Muy buenas, otra vez a aquel que vea este vídeo y seguimos en el Wreckfest otra vez para probar algunos diseños especiales para los coches, o sea, nada muy allá, pero me apetecía probarlos, me apetecía probar todos los diseños especiales para los coches, pero bueno, habrá que ir de uno en uno. Ahora esta vez toca, a ver, no, esto no, estos dos, aquí, el conjunto Speed Freak y el conjunto Body, vale, pues vamos allá, compramos este y compramos este y vamos a ir aplicándolo a los coches, a ver, a ver, mis vehículos, vámonos aquí y a ver, creo que sé en qué coche va el primero, en este, en el Speed Demon, basado en un antiguo Toyota Supra, vamos a ponerle el diseño, a ver, ahí, recompensa de torneo, vale, pero no me gusta, con este diseño, vamos a ponerle otro diseño, a ver si, para que quede este color dorado, no sé si se puede o no, vale, de poder parece que se puede, a ver, vamos a intentar darle un tono aún más, un poco más amarillento, eso sí, a ver si lo pongo así, diría, ya que se veía así como un amarillo dorado, pues vamos a dejarlo así, guardar cambios de pintura, sí, y no sé si tendrá alguna otra opción nueva, a ver, esto es algo, vale, no, de parachoques no hay nada, no hay nada nuevo, de esto tampoco creo que no haya nada nuevo, no, vale, son, son cosas que he ido desbloqueando y me salen como nuevas, a ver, de ruedas, ah, de ruedas sí que tiene algo especial, tiene estas ruedas y estas ruedas, vaya, y hay algo más, no, no hay nada más, pues vamos a ponerle algún detallico ahí arriba para que sea más gracioso, a ver, un patito, no, oye, ya que, ya que pone body, vamos a poner esqueletos, no sé, no me convence, vale, no, esqueletos no, a ver, siempre puedo poner estas gafas, si no, a ver, a ver, a ver, a ver, un osito, oh Dios mío, el osito pega perfectamente en la parte de atrás, sí, sí, voy a dejar el osito, a ver, y como es un coche así, tipo derby de demolición, vamos a hacer un circuito bastante destructivo, vamos a poner directamente el reknado, y como adversarios voy a poner, espera, que sean todos los adversarios, sí, derby aleatorio, así salen otros coches, así, estilo derby de demolición, y vamos, vamos a ver cómo sale la carrera, vamos a ver cuánto tiempo sobrevivimos, eso, eso va a ser lo más complicado, vale, y aquí estamos, vamos a ver qué tipo de adversarios me ha tocado, sí, tipo, coches de derby de demolición, hubiera tenido que poner algunas modificaciones para, algunas modificaciones a mi coche para que parezca también de derby de demolición, pero, ah, no pasa nada, tampoco se nota tanto, llama más la atención el osito que tengo en la parte de atrás, que me está mirando fijamente, creo que está observando mi alma, a ver, a ver, voy, vaya, en décimo cuarta posición, décima posición, voy a morir, voy a morir, voy a morir, sigo vivo, pero he perdido la mitad de la vida en este choque, tengo que tener un poco más de cuidado, me gusta el coche que tengo delante, aunque probablemente se va a matar en la próxima intersección, a ver, esta vez voy a tomar este lado, ahí, y espero no estamparme otra vez, porque creo que me moriría, asistencia de destrucción, genial, o sea, supongo que con el que me he chocado ya se ha muerto, a ver, a ver, aquí habrá que tener un poco de cuidado, ahora si acelero no debería chocarme, sí, bien, perfecto, 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 vamos dando vuelta, au, me ha chocado este, en fin, no pasa nada, no pasa nada, no me he muerto, a ver, voy a ir de este lado ahora, vaya, alguien se ha muerto justo en medio de la pista, por lo visto, a ver, a este lo sacamos de la, o lo echamos para el muro, también es una buena opción, ostras, aquí voy a tener que tener cuidado, ay, estos rudos, en fin, continuemos con la carrera, y aquí se han muerto dos, no sé cómo, ostras, ostras, oye, me veía que este me iba a estampar contra la pared, a ver, oh, vaya, au, bien, sigo vivo, me estoy quedando sin vida, pero sigo vivo, a ver, a ver, vale, vamos en la cuarta vuelta, vamos, vamos avanzando bien, creo que ya se han muerto unos cuantos, no sé si hay más vivos o más muertos ahora mismo en esta carrera, pero bueno, esto ya se verá después, a ver, quinta vuelta, hemos, hemos pasado la mitad de la carrera, bien, y seguimos corriendo, voy en cuarta posición, no está mal, no está mal para, para, para alguien que simplemente está conduciendo en el, en la pista, a ver, a ver, que te adelante a ti, bueno, por el exterior va a ser un poco complicado, este se ha matado, ostras, este se está moviendo, a ver, vale, bien, perfecto, voy a ir de este lado esta vez, perfecto, ahora sí que creo que hay más que se han matado, que más que, hay más que se han matado que gente que está corriendo en la, en la pista ahora mismo, uff, pedazo de choque acabo de ver ahí delante, a ver, a ver, a ver, que lo adelante, bien, voy segundo con esto, o sea, supongo que el tercero y el, bueno, mejor dicho, el segundo y el tercero se han matado, así que ahora voy, voy segundo, voy primero, parece que se ha matado el primero también, au, y a este punto me voy a matar yo también, bien, esto me pasa por ir despistado, sinceramente, pero bueno, esto me deja en sexta posición, no está nada mal, no está nada mal, así es, lo principal en este tipo de circuitos simplemente sobrevivir, a ver, el otro coche cuál era, que el otro coche sí que me pareció un poco más difícil de reconocer, a ver, vale, ahora sé cuál es, sé cuál es, sé cuál es, a ver, mis vehículos, no es un Speed Demon, es, a ver que lo encuentre, a ver que lo encuentre, el Speed Bird, aquí, y Dios mío, lo había dejado bastante guay yo, pero bueno, voy a tener que cambiarlo, voy a tener que ponerle este aspecto, que le queda igual de bien o incluso mejor, así que bien, oye, a ver qué colores tiene, oh, vale, que tiene un diseño que es el de, literalmente el de torneo, y esto parece más bien un coche tipo, coche de NASCAR, voy a ponerlo así que en un, así que voy a ponerlo en un circuito, en un circuito en forma de óvalo, a ver, tiene alguna que otra mejora, ah, aquí sí que tiene algunas cosas nuevas, a ver, nuevas ruedas, oh, sí, 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 totalmente es un coche de carreras, a ver, voy a ponerlo en un óvalo, y también puedo ponerle algo en el tejado, uy, qué es lo que cambia, algo le tiene que cambiar esto, pero no sé el qué, estoy confuso, estoy muy confuso, no sé qué es lo que le cambia, pero bueno, no pasa nada, yo se lo pongo y ya, supongo que ya veré más en adelante, a ver, jugar, vámonos a evento personalizado, de qué clase es este coche, por cierto, que no, ni me he fijado, ah, es uno de clase A, a ver, evento personalizado, eh, pondré el trip en Speedway, pero creo que lo estoy, eh, lo estoy desgastando de tanto usarlo, así que voy a poner, eh, algún que otro óvalo, a ver, algún óvalo así de asfalto, uno así, pero más, más grande, creo que sería mejor, como este, por ejemplo, ay, 10 vueltas, me parece, bien, derbi aleatorio, no, carrera aleatorio, a ver qué tal sale, vale, y aquí estamos, en, en un óvalo de, en medio de una carrera de emolición, vamos a ver, 3, 2, 1 y vamos allá, a ver, a ver cuántos puedo adelantar y a ver si habrán choques épicos o no, normalmente en este tipo de circuitos o no hay choques épicos o simplemente no los ves ocurrir, porque esta es en la otra punta de, del circuito, pero bueno, vamos a ver si, vamos a ver si ganamos, ostras, bueno, ya, ya ha habido un choque, ostras, ostras, jajajaja, vale, ahí atrás, ahí atrás se estarán matando, pero bastante bien, a ver, mientras tanto vamos a ir adelantándoles, adelantado, adelantado, ¿qué hace, qué hace un coche fúnebre en medio de una carrera de, en un óvalo, no lo sé, pero jajaja, es gracioso, a ver, Dios mío, este se ha matado, pero bien, para estar ahí en medio y, Dios, vale, ese, ese es el que se salió de la pista, creo que se ha, creo que se ha comido absolutamente a todos los que habían detrás, jajajaja, a ver, vamos a adelantar este, ahí, perfecto, lo hubiera sacado de la, de la, bueno, lo hubiera empujado contra un muro para que se choque y se, se los coman todos los demás, pero bueno, no, no, no hizo falta, por lo visto, jajaja, oh, Dios mío, este también se ha estampado, pero bien, vale, con esto voy tercero, uh, vaya, qué peligro, vaya, jajaja, se ha chocado, pero bien, a ver, no sé quién va primero, no sé quién va segundo a estas alturas, porque estamos adelantando a los últimos y no sé quién es último y quién es primero, bien, a ver, vamos adelantando, Dios mío, este está bien reventado, por lo visto es el único, porque, uff, uff, vaya, 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 no sé cómo se ha chocado de esta forma, pero, pero se ha chocado bien, y este coche tiene la parte trasera completamente doblada hacia arriba y creo que le tiene que quedar poca vida porque parece que el capó le está ardiendo, eso no suele ser buena señal que digamos, jajaja, a ver, ¿se va a comer el muro? Sí, se ha vuelto a comer el muro, ostras, vale, pensaba que iba a perder el control, no, pero no, y encima va, va a media vida, yo pensaba que tendría mucha menos vida para estar en ese estado, a ver, acaba de estampar al otro y creo que se acaba de estampar a sí mismo también, a ver, voy segundo, o sea que el primero todavía está más, más adelante, madre mía, ¿dónde estará? ¿Eres tú el primero? No, tú no eres el primero, tú eres de los últimos y va a intentar hacer que yo también esté de los últimos, así que mejor lo, mejor lo evite, a ver, vale, seguimos dando vuelta, vamos por la séptima vuelta, oh, Dios mío, este se ha puesto en medio, vaya, y este ha sobrevivido, joder, si ha visto cómo se comía todos los coches que habían detrás, a ver, Dios mío, estos, estos se han reventado, pero bien, bueno, no tanto como este, oye, este era el de antes, a ver, voy por la octava vuelta, no sé si aquí pasaré a la novena vuelta o será en la siguiente curva, es en la siguiente curva, vale, menos mal, tengo más posibilidades de adelantar el primero, sea quien sea, me pregunto si será el, si será el escarabajo, porque el escarabajo todavía no lo he visto, a lo mejor es ese, no estoy seguro, vamos a mirarlo, a ver, The D, vaya nombre, Lightning 7, no, no es ese, a ver, creo que es el escarabajo, sinceramente, uf, pedazo de choque ha habido delante, a ver, sí, es el escarabajo, vaya, y encima está intacto casi, vaya, vaya, oh, Dios mío, vaya, pedazo de choque, bueno, no le ha salido muy bien al escarabajo, ala, toma, vaya, me lo he cargado, lo he hecho totalmente sin querer, solo quería echarlo de la pista, a ver, pues con esto llegamos a la meta, perfecto, terminado, uf, vaya, este derrape no lo hice yo, en fin, pues eso, espero, espero que os haya gustado el vídeo, eso ha sido todo por probar diseños especiales en los coches parte 2, y nos vemos en el próximo vídeo, chao gente.